¡Hola! ¡Muy buenas! Bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual vamos a realizar otro dibujo más sobre Among Us, pero en este caso va a ser el personaje disfrazado de Pikachu. Empezaríamos haciéndole la parte de la cara, lo hacemos siempre, comenzaríamos por aquí, haríamos por aquí así, y hasta aquí. Dibujaríamos el cuerpo, empezaremos dejando un trocito, continuamos por aquí, bajaríamos bastante, hasta más o menos por aquí, haremos el primer pie hacia arriba, por aquí, esta línea hasta aquí, el otro pie. Un poquito más cortito, y este tramo así un poquito curvado, le dibujaríamos ahora en esta zona, así, y justo por esta zona, otro círculo, así, hasta aquí. Las orejas, haríamos esta primera por aquí, así, hacia arriba, y hacia abajo, y este trocito que después rellenaríamos de negro. La otra oreja, igual, empezaremos por aquí arriba, hasta aquí, y hasta ahí, y como en la otra, el trocito que iría después de negro. Continuaríamos desde la mitad de negro, por aquí, hasta la misma altura casi de las piernas, y le dibujaremos ahora la cola del Pikachu. Haríamos este trocito, haríamos este trocito por aquí, este otro, por aquí, bajaríamos así un poquito, haríamos hasta aquí, hasta aquí, esta otra línea, hasta por aquí, y ahora, hasta aquí, bajamos el último trocito por aquí. Y, de esta forma tan fácil y sencilla, tendríamos hecho, solo con líneas, el dibujo de este personaje de Among Us, disfrazado de Pikachu. Ahora quedaría, como hacemos siempre, engordar cada una de las líneas y aplicar el color. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.